Mi nombre es Raúl Benítez Reyes, soy el encargado de soporte técnico, pertenezco al departamento de cómputo. Bueno, mi formación, soy ingeniero en sistemas computacionales. Yo lo que hago, pues es este, cuando llega el equipo nuevo, es este, instalarlo. Ya que lo instalas, tienes que hacer el respaldo del equipo viejo para pasarlo, configurar los programas que te piden. Y ya es instalar las impresoras, conectarlo a internet, esa es una. Y la otra es este, dar como asesorías de diferentes cosas, de la paquetería de office, de este, de la acroba. En el área administrativa, este, les ayudamos a instalar sus programas que se requieren, tanto para el área de personal, como para el área de presupuesto. En eventos instalamos equipos, este, para videoconferencia o únicamente para proyectar para sus seminarios de los investigadores. Pues realmente disfruto todo porque todos los días es diferente, no siempre es el mismo problema. A veces falla la, que no pueden imprimir, que no se pueden conectar a internet, que no les funciona, este, el office, que no encuentras cierta herramienta. Entonces hay que ayudarles, este, a decirles en dónde está para que la puedan utilizar. Desde trabajar en la UNAM, este, me gusta el ambiente de trabajo. El área de la UNAM, de Ciudad Universitaria, pues es muy bonita y eso te hace que estés a gusto. Bueno, en familia disfrutamos salir a caminar, salir a comer, ver series. Como mis hijos son pequeños, pues vemos muchas caricaturas, películas de caricaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!